¿Pensaste un poco la tabla? Sí, sí, la verdad que era un partido sumamente difícil, como lo mencionas, ya que sabíamos el momento de cienciano hoy en día, así que, bueno, gracias a Dios se pudo dar los tres puntos, ¿no? Ahora, ¿cuánta valoración le da la recuperación rápida a Jessen Llarcón que tiene la desgracia de fallar el penal y minutos después convierte el primer gol? Bueno, la verdad es que, bueno, en sí yo estoy orgulloso del equipo en sí, ¿no? De los jugadores que saltan al campo, de los que entran. Creo que eso hace que el grupo cada vez se fortalezca más, ¿no? A pesar de todas las adversidades. ¿Alguna información del pato a dar en su resolución? No, no, aún no sabemos nada, seguro el día de mañana le hacen la resonancia y ya sabremos qué tiene en realidad, ¿no? ¿Qué fue lo mejor del equipo, profesor? ¿Qué resalta? La unión, el compañerismo, el compromiso, a partir de ahí creo que nosotros teníamos que refrendar todas esas actitudes con el triunfo, ¿no? Y creo que se pudo dar gracias a Dios. Profesor, ¿lo de la indumentaria en ropa de calle es un acuerdo que llegaron a ustedes con los jugadores o cómo fue? Bueno, creo que ha sido un acuerdo de todo el grupo, de todo el grupo en sí, ¿no? Acá estamos ojos inmersos, ¿no? En lo bonito, en lo feo, en lo complicado. Y creo que es el respaldo que el comando técnico siempre tiene que dar a los jugadores. ¿Pero cuál es el reclamo en específico? Quizás algunas cosas, básicamente, de lo que ha venido sucediendo anteriormente, ¿no? Con todos estos cambios que lastimosamente no se han podido dar ciertas condiciones que los jugadores han pedido. Básicamente, creo yo, de la administración anterior y todo el proceso que tiene. Así que nada, esperemos que se pueda solucionar con esta nueva administración para lo que se viene. ¿Han conversado con la nueva administración?